Termina la campaña electoral en Cataluña con un empate virtual entre bloques. Los partidos dieron el martes sus últimos mítines antes de la jornada de reflexión con guiños a la parte del electorado que se mantiene indeciso en torno a un 27% según los endeos. Yo quiero ser la presidenta de todos los catalanes. Vengan de donde vengan, piensen como piensen, se sientan como se sientan. Porque no hemos tenido una presidencia hasta ahora, un presidente de todos los catalanes. Hemos tenido un presidente del procés. Inés Arrimadas alujó a Novarris para el cierre de campaña, mientras Junts per Cataluña eligió la plaza de la Virreina en Barcelona para un acto en el que Carles Puigdemont participó por videoconferencia desde Bélgica. E hizo una promesa. Me comprometo a que si gano las elecciones y soy investido presidente, voy a entrar en el palau de la Generalitat con el gobierno legítimo, cesado y decapitado por el 155. El candidato popular a la Generalitat, Xavier García Albiol, cerró campaña en Barcelona al lado de Mariano Rajoy pidiendo el voto para cerrar la herida del proceso. Mientras, el socialista Miquel Iceta pidió en Cornellá el apoyo de los no independentistas para convertirse en el presidente de un gobierno en solitario que permita superar la actual situación de bloqueo al 21D. Esquerra Republicana, por su parte, apela al voto útil contra el 155.